Hola, me llamo Rodrigo Fernández, tengo 17 años y yo estoy compitiendo en la modalidad de park, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y pues ahorita me encuentro en el segundo lugar rankeado nacional. Pues yo empecé a patinar a los 7 años, 7, 6 años, pues fue porque vi una patineta que estaba en el despacho y resultó que era de mi papá, y resultó que mi papá también patinaba y me empezó a contar todo, entonces pues desde ahí estoy patinando. A mí, como mi papá me ponía videos de patinetas, pues me gustaba Christian Festoy, todos los videos de los 80's, así Tony Hawk, así durísimo, todo eso. Lo más importante es hacer como ejercicio, estar fuerte, porque en el skate son muchas caídas, entonces si estás débil, si no comes, tienes una buena alimentación, si no haces eso, pues te vas a romper muy seguido, entonces eso no te va a funcionar. Entonces tienes que estar fuerte y tienes que patinar. Pues todo, sentir el viento, sentir el ruido de las llantas cuando rechinan, o sea, todo es increíble, el sonido que hace la tabla, cuando copea, todo, todo. Pues ahorita ya pasaron las tres competencias de las federaciones, y pues gracias a esas obtuve el segundo lugar, y ahorita ya estoy rumbo al Tokio.